Amigos de Rock111.com, soy Rafa Martínez y por favor suscríbanse al canal y bueno, denle manita arriba, dedo arriba y bueno, pues también activen las alarmas de la campanita para todos los nuevos videos que están saliendo aquí en Rock111.com. El día de hoy, pues otra vez un músico se nos adelanta, pero a mí me da, o sea, sí me pega mucho más cuando se va un músico joven, cuando obviamente pues tienen como mucho más potencial y pues toda una vida para adelante. Hace poco, relativamente, pues precisamente veía que uno de sus compañeros, a quien también mando saludos, a Kevin Vázquez, veía que en sus redes sociales ponía, publicaba, ¿no? Que, pues enviáramos buenas vibras para la salud de Donovan y pues a mí me sorprendió porque pues era un chico joven que siempre estaba como muy de buenas, estaba, siempre tiraba buena vibra y pues ayer por la mañana nos enteramos que Donovan Camacho había fallecido a los veintitantos y desafortunadamente pues también coincide con su cumpleaños, ¿no? Cosas de la numerología, o sea, son como cosas muy raras, pero sí fallece el mismo día de su cumpleaños y este, y pues sí, conmovidos, o sea, sí, sí, sí estamos conmovidos aquí en Roxy entonces. Yo creo que muchos de ustedes también porque, bueno, pues los muñecos siempre han sido como una banda que siempre tira buena vibra, o sea, son una banda que, bueno, pues desde su constitución, o sea, desde Lalo, Chucho y Paco, pues siempre habían sido como, han sido una banda, ¿no? De puras buenas vibras, de pura buena onda y pues ahora Donovan, ¿no? Donovan quien entra hace ocho años a la banda y pues se incluye pues como parte de este nuevo Tex Tex, que bueno, pues obviamente con la inclusión de Lalo Junior o de Lalito Tex, este, pues obviamente pues entra una nueva generación y pues bueno, Donovan era precisamente de esta nueva generación, tocando el teclado, le metió ahí, pues buena, buena música a todo lo que hizo Tex Tex y bueno, pues ya cuando fallece Lalo, reestructuran la banda y ahora Donovan se vuelve baterista, teniendo como alineación fija a Lalito, a Chucho, este Donovan en la batería y a León Vago con, con, con las guitarras, haciendo soporte de guitarras y pues bueno, pues con esta alineación graban este nuevo disco que se llama Despertar y bueno, pues, pues ahí queda obviamente la aportación musical de Donovan que bueno, pues insistimos, era un músico bastante joven y creo que aquí el, 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 el punto es que va a sonar algo muy, este, muy cliché, pero sí definitivamente este, este, este asunto de, de vivir, pues sí hay que hacerlo intensamente, Donovan creo que, pues su gran gusto, su gran placer era precisamente pertenecer a una banda tan grande como Tex Tex y siempre lo externaba, siempre hacía como, como esa parte, ¿no? de, 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 de decirse como estrella gracias a pertenecer a, a esta agrupación y bueno, pues no se cansaban, ¿no? de, de, de estar agradeciéndole a, obviamente a Chucho, obviamente a León, este, al mismo Lalo, pues todas las enseñanzas, ¿no? o sea, todo lo que lo hacían crecer como músico y bueno, pues, eh, sí, sí, sí me acuerdo perfecto de algunas, de algunas cosas que, que, que vivimos, eh, con ellos, con Donovan y, y los demás, este, me acuerdo perfecto de cuando regresa Tex Tex a los escenarios después del fallecimiento de Lalo y sí me acuerdo que los comentarios estaban, o sea, eran algo como interesante, ¿no? porque Donovan decía, no manches, es que cuánta gente hay aquí en el centro de convenciones, ¿no? por, eh, coreando las rolas, o sea, eso a fuerzas se vuelve como algo especial, como algo, pues muy, eh, pues muy tuyo, ¿no? y obviamente platicando, ¿no? o sea, pues platicando un poco con él, me acuerdo perfecto de la presentación de la película La Periferia, que bueno, pues de verdad, véanla, cada vez vale más la pena por todo el contenido, por todo lo que significa, por todo lo que es, y bueno, pues precisamente platicando de la película, eh, Donovan decía, ¿no? o sea, que, 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 que este, este asunto del rock and roll, como que lo ves desde fuera y piensas que, pues ya va a ser así como muy, eh, muy fructífero, muy monetizado, ¿no? o sea, que va a haber como mucha plata y mucha, eh, mucha diversión y mucha algarabía y, y pues todo lo demás sí lo hay, pero la plata, pues es lo que menos llega, ¿no? y, y, y es chistoso, es curioso, porque sí hablaba mucho como de esa, de esa dualidad, ¿no? o sea, de la dualidad entre estar en una banda como Tex Tex, estar como músico, estar disfrutando a toda la gente, ver cómo bailaba, ver cómo se desvivía, pero sí tenía mucho esa, esa disyuntiva de decir, no, pues es que me dedico a lo que me encanta, pero pues no está tan bien pagado, ¿no? entonces, pues sí, sí es como, como algo que nos deja, así como, como, como pendiente, dono van a todos los que, bueno, pues estamos en esta parte de la administración de la música y, pues sí, sí, sí hay que tomarlo como responsablemente, ¿no? en lo que por lo menos a mí y a Rock111, ¿no? lo que nos compete, ¿no? eh, evidentemente, pues le mandamos un gran saludo a todos los Tex Tex, a Víctor, a Chucho, este, a Lalito, a, a León, eh, a toda la familia, a toda la familia, obviamente de Donovan y obviamente de los muñecos, eh, de verdad que sí estamos, pues todavía sacados de onda, sí, 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 sí nos, nos llegó bastante y pues a toda la banda, pues recordarlo, recordarlo como, como un músico que fue parte de esta gran banda de Rock mexicano, los Tex Tex, y que, bueno, pues lo que, lo que alcanzó a plasmar en, pues en su aportación, pues está en este disco, el más reciente de los Tex Tex y, pues bueno, pues, eh, pues hay que recordarlo así como era, con demasiado rock, con demasiada sonrisa siempre y, pues hasta donde quiera que te encuentres, carnalito, te mandamos un abrazo desde aquí de Rocks entonces, yo soy Rafa Martínez, del otro lado de la cámara estuvo Alberto Hernández, eh, muchas gracias a toda la gente que hace posible esta transmisión, no, no, no dejen de seguirnos en el Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, que bueno, pues aquí siempre aparecen y por supuesto suscribirse y por supuesto darle el, la campanita, la alarma para que estén pendientes de estos anecdotarios. Yo soy Rafa Martínez y nos vemos la próxima.